Pasacalles en compañía de juglares, malabaristas con piruetas imposibles y todo bajo la atenta mirada de un buen número de ciudadanos y la vigilante presencia de un halcón. Con la música como telón de fondo, el mercado medieval conmemorativo de las fiestas de San Frilán ha abierto sus puertas. Al otro lado, los leoneses pueden encontrar casi de todo, desde elementos de artesanía hasta productos tradicionales, desde cosméticos naturales a repostería elaborada a la vieja usanza, desde comida a la brasa hasta bisutería. En total, 215 puestos que llevan el corazón de la ciudad al pasado y todo ello con la presencia de 40 artesanos leoneses que, a diferencia del resto, estarán exentos de sus impuestos. Dentro de las negociaciones con la empresa es que los artesanos leoneses de León y de provincia no tuviesen ningún tipo de costes y la verdad que la influencia del artesano leoneses ha respondido muy bien. El mercado medieval se ha convertido de largo en una de las citas tradicionales dentro de estas fiestas conmemorativas. Pese a que no existe una previsión exacta de visitantes, el Ayuntamiento de León cree que serán miles las personas que a lo largo de los próximos días se darán cita entre estos puestos. El atractivo, se ha advertido desde el consistorio, reside en la posibilidad de encontrar productos de gran calidad a un precio relativamente económico. Así, el éxito de esta cita medieval cargada de tradición está asegurado. Se espera con mucho cariño estas fiestas, yo creo que por lo tradicional que tienen, de nuestras tradiciones, nuestro baile, nuestra música, nuestro folclore y cada vez estamos viendo que incluso con la colaboración del tiempo que siempre parece que nos acompaña, estas fiestas están cobrando mucha importancia. Este jueves la música ha comenzado a inundar los puestos de vendedores y con ella se ha dejado escuchar el reclamo para que los leoneses se vean inmersos en este esperado mercadillo donde el pasado y sus productos se hacen presente.